¡Hola, hola, hola mis Naturlovers! ¿Qué tal va todo? Hoy os traigo recetita salada ideal para compartir y celebrarse mientras cuidamos de nuestros órganos digestivos y depurativos. Soy María Vajilio, dietista y coach especializada en dietoterapia, psiconutrición y naturopatía. En el vídeo de hoy vamos a preparar un mutabal de espárragos verdes, rico en fibra y fundamento digno de relamerse. Si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal nuestro propósito es que te cuides de manera integrativa, con salud y placer. ¿Listos para disfrutar de esta delicia? Pues vamos allá. Para elaborar nuestro mutabal de espárragos verdes vamos a necesitar estos ingredientes. Una berenjena, un manojo de espárragos verdes, una cuchara pequeña de orégano en polvo, una cuchara pequeña de ajo en polvo, aceite de oliva virgen extra, una cuchara sopera de tajín, una cuchara sopera de paté de olivas verdes, una cuchara sopera de yogur de cabra bio, una pizca de sal, zumo de medio limón, una cuchara sopera de shiromiso y como toppings, pimentón en polvo y unas hojas de endivia, puñado de rabanitos y tres zanahorias para picar. El mutabal es una de mis recetas favoritas, es sabrosa, fácil de preparar y muy versátil. Tanto que hoy os propongo esta versión terapéutica y saludable con espárragos verdes para favorecer el trabajo hepático y el cuidado de nuestras bacterias amigas. Un regalazo comestible que gustará a toda la familia, así que vamos al lío. Tenemos aquí nuestras berenjenas y espárragos previamente asados. ¿Y cómo lo he hecho? Pues mientras he precalentado el horno a 180 grados durante 10 minutos, he partido las berenjenas por la mitad y he hecho cortes transversales en su interior. He añadido luego por encima, tanto en las berenjenas como en los espárragos, un chorrito de aceite, sal, orégano y ajo en polvo. Los he metido al horno y dejado que se cuezan. Las berenjenas durante unos 45 minutos y los espárragos verdes unos 15. Las berenjenas tardan más, pero luego quedan melosas y tiernas, lo que facilita mucho que retiremos la carne o pulpa de su interior con la ayuda de una cuchara. Y aquí los tenemos. Los siguientes pasos son un coser y cantar. Añadimos la carne de las berenjenas en la batidora junto con el resto de ingredientes, salvo el yogur y miso nuestros dos fermentados. Añadimos el tajín, que es pura riqueza en calcio, el pate de olivas verdes, que le da un sabor aún más mediterráneo a nuestro mutabal, y el zumo de limón. Y le damos a la batidora para que se quede todo bien mezclado. Una vez obtenemos nuestra mezcla homogénea, añadimos el yogur y el miso. Ya sabéis que es importante que no estén pasteurizados para poder aprovechar bien su virtud probiótica. El yogur de cabra, de hecho, es el más digestivo de todos los yogures. Y el miso nos aporta un toque salado también a la receta. ¡A mezclar! Solo queda servir y añadir nuestro topping, el pimentón. Lo presentamos junto con las hojas de endivia, el puñadito de rabanitos y zanahorias para picar. Es mucho más interesante acompañar este pate de hortalizas que favorecen nuestra digestión y trabajo hepático que añadir los típicos crackers o bastoncitos de pan. Además, es una manera deliciosa de introducir endivias y rabanitos de poder detoxificante al plato sin restar salud ni placer. ¡Obtenemos bocados de pura felicidad! Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra a naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo para así seguir disfrutando del arte del autocuidado a través de la alimentación natural. Gracias y cuídate.